Y nuevamente Para mis abuelos, en el caño, para el pueblo de Caña Ferturo ¡Ay, mi vida! ¡Ay, amor! ¡Bonito! Yo quiero cantarle a este pueblo con gran sentimiento Que crece como ríos al lado Y eres tu rendimiento Yo quiero cantarle a este pueblo con gran sentimiento Que crece como ríos al lado Y eres tu rendimiento El gran gusto Villarreal Ha luchado con mucho esmero Que aquí López se oye tocar Junto a Arminio Ballesteros El gran gusto Villarreal Ha luchado con mucho esmero Que aquí López se oye tocar Junto a Arminio Ballesteros Ahí se oye un tamborito Por ahí entre los maizales Su reina Yelena González ¡Ay, qué pueblo tan bonito! Ahí se oye un tamborito Por ahí entre los maizales Su reina Yelena González ¡Ay, qué pueblo tan bonito! Yo me voy por ahí entre los maizales Ahí se oye un tamborito Por ahí entre los maizales Su reina Yelena González ¡Ay, qué pueblo tan bonito! Ahí se oye un tamborito Por ahí entre los maizales Su reina Yelena González ¡Ay, qué pueblo tan bonito! Caña, caña Pístulo La vida en el hurte Se quedó en tus lares Caña, caña Pístulo Distrito de Pocri y Los Santos ¡Qué bellos lugares! Caña, caña Pístulo La vida en el hurte Se quedó en tus lares Caña, caña Pístulo Distrito de Pocri y Los Santos ¡Qué bellos lugares! Bó活inho ¡Bóngale con sentimientos,остomorones! ¡Bueno, Augusto! ¡Sí! ¡Bueno, Augusto! ¡Bueno, Augusto!